En el eco de mis muertes aún hay miedo, ¿sabes tú del miedo? Sé del miedo cuando digo mi nombre, es el miedo, el miedo con sombrero negro, escondiendo ratas en mi sangre, o el miedo con labios muertos, bebiendo mis deseos, sí, en el eco de mis muertes aún hay miedo.